Como la ve Torofino Aquí andamos ya bien listos Destapé una cerveza Con todo gusto mi amigo Para echar la plática De contarles a todos lo que yo he vivido Porque nada ha sido fácil Y con mucho esfuerzo por este camino Se me hace que el Sinaloense A mucho orgullo lo digo Fue nacido allá en la sierra Sí señor de potrerillos Pero a los 17 años casi a los 18 Me fui a Estados Unidos No olvido de donde vengo Tampoco a mi gente Y mi humilde ranchito Pablo Medina es su nombre Me apodaron Torofino Sé que le gustan las rolas También mucho los corridos Me han grabado como veinte En donde platican lo que aquí le digo Y sin raspar mucho el mueble ¿Por qué no se arrancan con mis preferidos? Está de parranda el jefe Lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada Cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita Al salir de aquel lugar Que buena está la pisteada Más cuando estás con amigos Debe tener este mucho Solo los que necesito Porque hay muchos conocidos Que cuando se ocupa Se hacen los sorditos Pero los que son derechos Aunque esté lloviendo Te sacan del río Hay que seguir cotorreando Así es compa Miguelito Ahí van llegando las damas Pues yo sé lo que le digo No soy de andarla buscando Pero si que hay una Por ella me la rifo Y más que andamos entrados Y sé que el legado Conmigo está el tiro Estuvo bien la parranda Por hoy es todo mi amigo Pronto nos pondremos otra Con las guitarras en vivo Y con un sincero abrazo Así se despiden aquellos amigos Aquí se acaban cantando Lo que relataba mi compa Paulio Por hoy es todo el pueblo Y con un sincero abrazo Por hoy es todo mi amigo